Las adicciones Las adicciones es un tema que en la actualidad ha sido motivo de preocupación por varias organizaciones, instituciones, escuelas, sociedad, inclusive credos religiosos, porque se ha venido a significar ante un mundo globalizado y donde cada vez más hay una ausencia y carencia de valores. Los valores cuando no se otorgan de una manera sustentada hacia las familias y hacia sus hijos, entonces empezamos a encontrar una problemática que todo terapeuta, todo educador nos vamos encontrando en los niveles más básicos de la educación. Encontramos en la actualidad jóvenes que continuamente se están entrando en este mundo del consumo de las drogas. Y no solamente el consumo de las drogas, sino también a otro tipo de consumos, como es los juegos de internet, como es otro tipo de situaciones donde ante el vacío de valores se va siendo más necesario otro tipo de paliativos que llenan falsamente ese vacío interno que los individuos están presentando. La droga, la droga, la droga, cualquier tipo de adicción, son escapes, distracciones para cubrir el dolor, para cubrir esa llaga emocional que tiene el corazón. Las drogodependencias como una vida emocional, ahí está la clara. Y cómo trabajar verdadera y profundamente con esas emociones que le tienen agarrado a la persona, eso es lo que aporta la T.R. El adicto llega a las drogodependencias para tapar vacíos emocionales. Por eso, nuestro trabajo es, independientemente de trabajar con la parte sintomática, sobre todo es buscar y llegar a encontrar el origen real que generó ese vacío emocional en los primeros momentos de su vida. Lo que permitió que la adicción entrase a formar parte de la vida del sujeto para poder compensar ese agujero emocional que tiene. A partir de ahí, ya lo que haceríamos sería entrar en las diferentes etapas, las diferentes fases que contiene o que contempla la terapia agresiva-representativa. En el mundo actual, uno de los graves problemas que tenemos en la sociedad son las adicciones, por todo lo que conlleva, tanto por la violencia que se está viviendo en México y en otros países, como la destrucción que se hace en las familias. Se han intentado infinidad de tratamientos para erradicar este mal y la mayoría se enfocan en trabajar con el síntoma, con lo tóxico de forma química, con cambiar hábitos, más que ir al origen de por qué esa persona se fue a llevar a esas conductas activas. Entonces, la TRN lo que lleva es a trabajar en ese origen, a esa situación que vivió la persona que generó ese patrón de supervivencia a través de esas adicciones. Desgraciadamente, hoy día la mayoría de enfoques, de intervenciones que se hacen en el mundo, ya sea por el enfoque terapéutico o por la escasa inversión pública que se da a este sector, pues se trabaja con los pacientes desde capas externas de la cebolla, desde capas superfluas del comportamiento. Y se refuerza la disminución del consumo del paciente, se trabajan habilidades para impedir la recaída, se trata de comprender y reducir el estrés, el craving, para que no se consuma. Y en algunos casos también se trabaja emocional, la parte emocional de la persona, pero siempre algo muy superfluo, ¿no? La TRN trabaja todo esto a nivel profundo. ¿Dónde está el trabajo profundo? ¿De dónde viene todo este enganche que tiene la persona con las drogas? ¿Con el internet, con los fármacos? ¿De dónde viene? ¿Qué logra con esto? ¿Para qué le está sirviendo? Y descubrir, quitar las cubiertas, qué es lo que quiere realmente hacer con su vida y cómo lo va a conseguir. Esto es la TRN.